La marada no te importa nada. Vamos al puesto número 5, a ver qué tienen para decir con respecto a esto. ¿Qué es lo que le está pasando a Nicole? ¿Se está postulando a peor vestida? ¡Oh, no! ¡Qué bonito, Lupe! ¡Ay, te gusta! Hoy te pusiste todo. Hoy me... o nada, no sé. Bueno, no sé, cómo decirlo. Una bomba, Nicole. Mirá qué lindo este luquete de... Lo estoy viendo en el monitor. ...disorder. Hay caras por todos lados, ¿eh? Hay qué? Hay caras. Hay caras por todos lados. Caras, 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 caras. Sí, claro. Los accesorios te los voy a contar en mi Instagram. Pero bueno, este pelo divino es de Espíritu Estudio. ¿Qué es lo que querés hacer? Quiere gatearme. ¡No, Nicole! ¡Ah, tremendo, Nicole! Poneme un tema, viste, que me generé. ¡Momento, felinesco! Subiste a la mesa, pelado, vos también. ¡Es que me dejaron! Cuando el estilista no te quiere... ¿Cómo que no la va a querer? Cuando el estilista no te quiere, Eso es lo que se ve. Para mí que eligió ella. Eligió ella, ¿eh? No el estilista. No, eh... Pero ustedes la conocen. Expliquen el porqué de esta decisión. Inexplicable. Yo, aunque la conozco, inexplicable. Pero si ella está feliz de la vida. Las tías indignadas. Inexplicable. Se la nota contenta, se la nota feliz, luciendo esa ropa, luciendo ese peinado, haciendo una puesta en escena. ¿Por qué a ustedes no les gusta? Esa está feliz. Tiene puesto esa nota que le gusta. ¿Qué katsu se puso? ¿Qué katsu? No, ¿es hablando de katsu? ¿Qué katsu? ¿Qué te puso? ¿Eso es agujero? Se golpeó la rodilla. ¡Ay! Este look drapero, estrella de rap, a mí me encanta. Pero a mí me parece que este ejemplo está maravilloso, porque el de amarillo está muy bien. Katsu le queda muy bien. Le corresponde su estilo. Claro. No importa la edad, pero sí importa en este caso. Ella es una modelo maravillosa, tiene un cuerpo increíble y acá la elección la está haciendo la piel, la están haciendo las hormonas. Te felicito porque cualquiera quisiera estar gateando ahí arriba. ¡Ajá, ajá, ajá! Por eso te felicito. ¡Nada! ¡Ay, ay! ¡Ay, la que estaba ofendida! ¡Ay! ¡Acá está el tapado! Para allá, para allá, para la cámara número uno. Para allá, para la cámara número uno. No, no, no. Para allá, para la cámara número uno. Ahí va. Ahí va. Mariano Caprarola. ¿En serio? No. Es la música que no le pusieron a Nicole. Faltó la música. Vos fíjate cómo con la música cambia todo. Claro, obvio. El micrófono. Yo la verdad que no entiendo el look. No me gusta ni la estampa. ¿Pero qué es lo que tenés que entender? Es un vestido con recortes que muestran su escote. Tiene recortes, escote, estajo, la pollera, la estampa esa que es terrible, el pelo. ¿Eh? No, no, nada. Nicole no sé qué le está pasando. El pelo solo me gusta. Con ese conjunto no me gusta. No. Pero en Miami no estaban todas las chicas con el pelo, ¿sí? No, no. Estaban con ese look. Te lo puedo hacer. ¿Verdad que no? No llega a ser frizz eso. Mirá que es tu amiga, ¿eh? Las veces que uno hizo frizz, solo le ha arruinado la carrera a Pablo Colomino en la etapa de él con un frizz así. Yo estaba convencido. Estaba división. Yo sé arruinar a Celi González. ¡Ah! Estaba pensando justo en a la Celi. Sí, sí. Y nunca le queda bien a nadie. No, no queda bien. Viste que en el momento decís, da moderno. Claro. Y cuando lo ves no crees que... No, y con la cara que tiene Nicole le queda bien. Bueno, Matilda dice que le gusta. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. ¿Vas a defenderla? No, no. Estamos hablando del pelo, ¿no? Claro. Estamos hablando de todo en general. El pelo me gusta. A ver, te digo, te soy sincera. Con ese cuerpo, ¿qué harías? ¿Estás desnuda todo el día? Sí, sí. ¿Sí o no? Yo te gusta. ¿Sí o no? Sí. Bueno. El tema es que la preferimos... Yo la prefiero desnuda que con ese... ¿Sabés qué es lo que me molesta el vestido? La delantera. Sí. El agujero de acá, mala tira. Ese caperío con las tiras. El resto a lo mejor pasaba si era un vestido entero. No, pero es lo bien que la está pasando. No, pero la estampa es fea. Y viste que últimamente pienso. ¿Últimamente pensás? Sí. ¡Vamos! ¿Cómo no lo vas a llegar en la vida? Vamos. Vamos, sigas. Tira un pensamiento al aire. Si esto lo tendría Mónica Farrow, ¿qué le diríamos? Igual, lo mismo. No, si esto lo tuviera Mónica Farrow, la estarían criticando. La misma. La misma. ¿Qué se hace con ese trapo? No. Se... No sé. Se dona, se tira, se... Se guarda, se guarda. Yo no quiero que me lo dones. No, a vos lo donarías. La noche de trampa que tenga. ¿Vos querías? Nada. Yo de producción tenía muchas cosas así. Te lo pondrías. Es muy difícil donar. Es muy difícil donar esas cosas. ¿A dónde? No sabía donar todo. Eso con un suéter. Eso con un suéter. ¿Ariba te lo pones? Es verdad. También a Ezequiel de PUTO hay una camarera que me pareció muy amable. Cuando yo deshacino de otro lugar, pasa y me dijo, buen día Fabián, buen día Fabián, buen día Hannibal. Y miré así y dije, este es el candidato, esta es la candidata ideal. Y la consoreaste. No, y le llegó uno, me dijo, mirá, no te ofendas. Yo feliz. Claro, ¿ves? Yo. 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 Un suéter gigante encima, unas buenas botas altas. O sea, que no se vea. La solución es que no se vea. Lo reciclas y me parece que hay chicas con alguna personalidad que le pueden, mirá, un suéter divino encima gris, gigante. Y es que acá aparezcan algunas tiras. Exacto. Ok. Y unas buenas botas altas y lo usás divino. No me parece ese agujero. El resto no me parece tan cariño. Le pedís a Valor un suéter, por favor. Le vamos a pedir a Valor un suéter. ¿De qué color? Gris. Gris. Perfecto. Vamos a suéter ahí a Santo Sábado. Vamos a ver qué sucede en Bendita. No.